Felipe, ¿sensación de este empate por ahí? ¿Sensación de la derrota que tiene que ir al campeón por esta? No, estoy tranquilo, algunos se enojan y se calentan cuando te empatan en la hora pero la realidad es que ellos merecían el empate antes y para mí hoy, como les dije a los jugadores, cuando terminaron el partido hoy fue un día de suerte, no fue un día de mala suerte porque si ellos me empatan en la hora y te empatan 20 minutos antes probablemente te lo van en el partido entonces, nada, estoy tranquilo, sabemos que hay aspecto mejorar pero también nosotros éramos conscientes de que esto no nos iba a pasar vivimos tres meses sin par al fútbol y el equipo, perdía movilidad, perdía dinámica, perdía presión, ritmo futbolístico cosa que no se consigue por un profe de entrenamiento se consigue en adentro de la cancha la realidad es que ellos hacían un empate para ser totalmente inmediato fue el tiempo que damos, nosotros hicimos una preparación para dar dos clases ellos pasaron todo este tiempo jugando sábado, miércoles, sábado, miércoles, amistoso pues en línea, árbitro, gente jugaron en Ramallo, jugaron en Molón, jugaron con Tire pero bueno, yo no soy nadie para jugar yo elegí otro tipo de preparación donde yo creo que la musculatura va a jugar son 25 fechas yo prefiero pagar, prefiero pagar lo mismo futbolístico un poquito al principio y no pagar con lesiones en la fecha número 10, 11, 12 Algo que me gustó mucho que jugó, eligió otro tipo de preparación después el tiempo era quién hacer rol y quién es rol pero la realidad es que a ellos se lo vio mucho más fino, con más movilidad pero, así que, siento que fue un día de suerte si no me empataban antes, no me ganaban cuando te iba a llevar por el tema de los cambios crees que perdieron los cambios que llevaban a este equipo se lo evitaban, es al revés yo sabía que iba a pasar, es totalmente al revés los cambios fueron para ayudar a un equipo que no podía más entonces, hay que ser consciente y yo sabía que, después te dicen no, lo que pasa que se acabó este, se acabó el otro Catolaro vino de la elección y luego volví a jugar miércoles después yo no estaba preparado para... de una edad y tiene una forma física que no podés poder repartir y sacarlo, porque si no te lo pierdo este... y había un equipo que físicamente... no, no, físicamente piensan el profe le hago una mala es una cuestión del ritmo figurístico el ritmo figurístico no estaba muy bien entonces, opté por sostener el partido si ganábamos, te iba a decir lo mismo che, ganábamos, la verdad que el equipo no me gusta como está que no me gusta como está, no me gusta muy bien y más al tren prefiero que no empaten ni empatarme en Sanlú Sanlú ganábamos más cero y... y nos fuimos a buscar todo el partido y nos fuimos a parar con Dula ganábamos más cero y nos fuimos a buscar todo el partido y nos empataron entonces, que van a intersepar o sea... yo me acuerdo cuando empatamos Sanlú El equipo que le dijo lo que nos cerrazó el partido. Nosotros sabíamos que ahora van a decir que hay un equipo que le falta riesgo político y hay que aguantar las 3 fechas. Es así, hay que aguantar las 3 fechas. Pero el equipo en 25 fechas va a terminar. O sea, puede haber cambios contra el equipo de dinero. El equipo es este. Nosotros sumamos a un delantero que ya no está habilitado, y salvo que haya alguna lesión, nos va a haber cambios. Nosotros, justamente hoy, los que necesitan este equipo de rodaje, ahora hay que dejarlo jugar. Hoy aguantaron al ritmo que a mí me gusta, 30 minutos. El tiempo le van a aguantar 50. Y bueno, ¿cuántas fechas el equipo va a estar remontado el año pasado? Mientras tanto es importante ir sumando. Igual algo hemos conseguido, tenemos 30 turnos, y nos vamos relajados cuando empatamos el sistema. Así que estamos mejor. Gracias.